¿Cuál es la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias sobre diplomacia pública? Estoy plenamente convencido de que será de mucha utilidad para los destinatarios de la misma. Don Luis Arias, esta pregunta que le hago quisiera saber ¿qué ocupa más tiempo en el trabajo diario de su misión diplomática? Si las negociaciones bilaterales con instituciones gubernamentales uruguayas o tratar con la comunidad dominicana, por ejemplo, en el Uruguay o con la sociedad civil de ese país. No puedo silenciar el hecho de que, y me siento honrado por lo mismo, de ser un promotor, yo diría un precursor de la promoción de la diplomacia pública dominicana. Y exhorto a los demás colegas a que sigan este modelo, que sigan este ejemplo, porque la diplomacia pública significa el modernismo de la diplomacia hoy día. Yo puedo decirle que nos sentimos ufanados de haber logrado muchas cosas siendo un país de escasos recursos. Y si podemos ufanarnos esos logros, es ante todo por el entusiasmo desplegado por lo que compone la misión y al mismo tiempo los contactos que hemos tenido con los diferentes integrantes de la sociedad civil. Yo creo que sin la colaboración y el contacto con esos integrantes de la sociedad civil, digamos, en la prensa y otros sectores, y el entusiasmo desplegado por nosotros, no hubiéramos logrado eso. En conclusión, los recursos económicos son lo determinante para el logro efectivo de lo que nosotros hemos hecho alusión en nuestra intervención. Profesor, quería preguntarle, en base a su experiencia como embajador, como presidente de la Junta Central Electoral y por su larga trayectoria, ¿cuáles son las condiciones principales para el buen ejercicio diplomático de un funcionario? Profesor, para mí lo más importante es la dedicación, la integración y el trabajo, porque eso está ligado con el entusiasmo. Si no hay entusiasmo, si no hay dedicación, no se puede lograr nada, porque hay muchas personas que tienen un apreciado currículum, tienen un tiempo trabajando en la misión, sin embargo, no han revelado ese entusiasmo, esa dedicación, y yo diría, yo diría, no han reflejado el talento para ejercer esa función.